Darlan fue joven actriz surgida en la década del 50, con un rostro muy particular. Tuvo roles destacados en varios filmes durante la época dorada cinematográfica, junto con eximios actores de la talla de Roberto Escalada, Carlos Thompson, Juan Carlos Altavista, Beatriz Daebo, Tato Bores, Raúl de Lange, entre muchos otros. Uno de sus papeles más recordados es el de Susana en el film de 1950, Camino al crimen, donde fue la primera figura femenina. Ya a fines de la década del 50 su presencia en el ambiente artístico se fue diluyendo.